La verdad es un genio, un genio. Una cosa impresionada muchísimo. Yo te veía a vos muy involucrado esta vez, digo, porque era muy fuerte. Barbie, ¿viste lo que hizo Mami por vos? Cómo te debe amar, cómo te debe amar. La verdad es impresionante. Bueno, yo quiero, la verdad, agradecer muchísimo, muchísimo a tu producción, Susana, porque fue un momento muy difícil para mí, creí que no lo iba a superar. Y gracias al apoyo de Willy, que en todo momento estuvo conmigo. Santo. Te quiero, te quiero. A los chicos de la producción, a Georgie, a Diego, a Chavo, a Seba, a todos. Bueno, a los que viajaron conmigo, a la gente de ahí de la fábrica que se portó, pero maravillosamente con nosotros y conmigo sobre todo, sobre todo conmigo. La verdad, tenés una producción genial. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a ellos. No, un placer, lo que acabas de ser y por el amor vale la pena cualquier cosa. Bueno, ella cumplió, la mamá cumplió. Ahora vamos a empezar con los regalos para Barbie. Tenemos unos regalos. Vamos a entrar de a poco. Como Barbie anda abriendo todo. Vamos a abrir todo, 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 todo. Para que vean, abrí todo, abrí, Barbie, a ver, ¿qué hay ahí? A ver. Oh, ¿qué es esto? Todos chiquititas. Todos chiquititas. ¡Ay, los chicos! ¿Acá le tapa la cara o no? Acá, allá va, ¿a qué? Ay, la monastilla, mirá. ¿Qué es esto, Barbie? ¡Pah! Está lleno de caramelos chiquititas. Es un bus fácil. Rompecabezas. ¡Rompecabezas! ¡Ay, qué genial! Ve todos los chicles, qué buenos palitos. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ay, los chicos! La mochila hay que abrir, a ver. ¡Ay, tiene más caja! ¡Ay, por favor! Ay, si yo fuera chica y me pasa esto, me encantaría. ¿Cómo se hace acá? Vamos a abrir esta mochila, Barbie. ¡Uh! Las carpetas para alcohol. ¡Mirá lo que son! ¡Ay, todo lleno de caramelos! Mirá, acá hay otra Barbie. Mirá Barbie. ¡Ay! Y si llueve, tenemos este. Hacía falta. ¿Qué le hacía falta? ¿Te hacía falta uno? Sí. Pero mirá, han adivinado. Acá hay miles de carpetas fabulosas. ¡Oh! Pero mirá lo que es. Es el que necesito yo para dibujo. Lo que necesito yo para dibujo. ¡Justo lo que necesitabas! ¡Ay, por favor! Pero parece que te han adivinado. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Impresionante! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¿Y esto qué es, Barbie? ¿La mochila? Una mochilita para guardar cosas, las llaves. ¡Mira la belleza de la visita y el color que tiene! ¡Es impresionante! A ver, esa la tenés que terminar de abrir, Barbie. Me muero por ver si lo que hay. A ver... ¡Muéstrame que me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, qué maravilla! ¡Sí, qué maravilla! ¡Bueno, guantes! ¡Qué canchero! ¡Y gorra todo, tío! ¡Ah! ¡Sí, maravilla! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sue la ayudo! ¡Sue la ayudo! ¡Aca! ¡Acá! ¡Aca! ¡Sue la ayudo! ¡Ay! ¡Pero! ¡Suélteme! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suélteme! ¡Sí! ¡Suélteme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es la niña conocida a Barbie! ¡Ay! ¡Ayúdeme! ¡Sí! Creo que está por el limite! Ahora vamos a tener que ir rápido A ver si podemos sacar esto ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ah!